Bueno chicos, pues aquí estamos en Software with your dad simulator 2015 Ducharte con tu padre simulador 2015 Bueno, simulador ducharte con tu padre La verdad es que, bueno, mucha gente me ha recomendado este juego Yo todavía no lo he visto, es lo que tiene haber estado de vacaciones Y no haber visto ningún vídeo ni nada Con lo cual, no sé qué cojones me voy a encontrar Menos mal que era baratillo, costaba solamente un euro Y no me tengo que gastar mucho Porque tiene pinta de un poco extraño La verdad, en durodad ¿En durodad o dadalón? Vale, en durodad A ver, con el ratón de los cojones En durodad ¿Eh? Apenas durar y participó ¿Cojones? Thomas y Magnum, Richard y Lefty Johnny y Robin Thomas y Magnum, tío Tiene nombre El niño de que de mayor va a tener un pollazo Pero... ¿Qué te va a poner la polla de su clombo? Me llamo Magnum Puta tela, tío Bueno, eso mueve con las flechas estas Screw Vale, imagino que tienes que ir con tu padre No... No tiene mucho más sentido ¿Esto qué es? No sé qué es Pero bueno Bien ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿El niño tiene bigote? No me parece Así no se puede jugar, tío El niño tiene bigote, no me parece a mí, tío A ver Madre mía Uy, casi me voy con otro padre A ver ¿Qué cojones? Esto es muy flipante Que existe un juego así Es un poco extraño No veo nada, tío ¡Uy! ¡Uy! Hay un coño en este puto juego El caso es que es divertido No sé qué es lo malo de todo Que me parece divertido Aunque ya lo consideré goti 2015 ¡No! ¡No me jodas! Ah, vale Pensé que le había dado al otro padre ya Vale, perfecto 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 Venga Está bastante fácil por ahora ¡Pero si estoy duchando vergo! ¡Qué padre! ¡Uy! La que casi lío Es que ha empezado a doler la mano No estoy acostumbrado nada al ratón Pero nada de nada Vale Uh, racha de fácil Vale Perfecto Perfecto ¡No, no, no, no! Uh, vale Era este, ¿no? No Me he duchado con otro padre, tío No ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué jodos estoy haciendo con mi vida? A ver, vamos a echar otra partida Venga Que una ha sido muy corta Es cruel Madre de Dios bendita, tío ¿No se tiene más modos? Creo que sí Ya los probaré Por ahora este es el que más me está a gusto Lo he cogido de milagro, lo sabéis, ¿no? Pero yo con el teclado La puedo liar bastante No Oh my god A ver, vamos a ver el otro Donalón A ver A ver ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? Si es igual que lo otro Hostia puta Claro Ahora es con Buah Anda que no raya, chaval Un montonazo Ah, chaval Que están cambiados También con el color y todo Me cago en la puta, chaval A ver Vamos a probar el otro ¿Qué da por probar? Por ahora el juego no está mal O sea, para costar un euro No sé Death Divisions Que me queda acertado totalmente Con el diseño de personajes, tío Es demasiado bueno A ver Vamos a ver Cómo se hace Vale Es un poco chungo Vale Estoy muy empalado ahora Porque me tengo que concentrar Vale Vale Y vamos buena racha Buena racha Buena racha Hostia, pues este juego no No está tan mal A ver Que me seguía había perdido Vale Vale Se me cae Se me cae el padre Se me cae el padre Se me cae el padre A ver No No Este juego es Es que es Es que es extrañísimo Tío ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Tío Tengo el Metal Gear ahí ¿Qué cojones estoy haciendo? ¿Qué es esto? Tío Bueno chicos Aquí lo vamos a dejar Espero que se me ha gustado Dios mío Dios mío Tío Si hacía tiempo Que no había un juego así Desde el What's Mulet Por favor Tío Por favor Todos los simuladores Que me hubiera perdido Por ahora Tío Tengo que ver más Esto puede ser la por Dios mío Nos vemos en el próximo video Chicos Hasta la próxima Chau 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 Chau